Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien, todo tranquilo, todo perfecto, en fin. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, en esta ocasión les traigo el último video, pero el último, sobre cómo poner canales destacados en YouTube. Porque ya hice como tres o cuatro videos, creo, actualizados, porque esto se va actualizando. Y en el último habían dos maneras de poner los canales. Y una de ellas ya no está, YouTube la quitó para siempre y mucha gente no sigue viendo el video y me dice que ya no funciona, cuando sí funciona. Así que en esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace ahora, definitivamente, qué sé yo. Bueno, comencemos. Ah, si quieren hacerlo desde el celular, primero tienen que ver este video. En él explico cómo poner YouTube en modo escritorio, para poder poner los canales destacados. Bueno, aquí en el menú de la izquierda, hacemos clic con el botón derecho del mouse en suscripciones. Y luego en abrir enlace en una pestaña nueva. Se preguntarán ustedes, ¿para qué? Bueno, ya verán, ya lo sabrán, esperen un ratito. Ahora, aquí a la derecha, arriba, pulsamos en gestionar, o también puede que les aparezca administrar. Pulsamos ahí. Y aquí tenemos todos los canales a los cuales estamos suscritos. Ok, volvemos a YouTube y tenemos que entrar a YouTube Studio. Hacemos clic en nuestra foto de perfil. Y luego en YouTube Studio. Mientras se carga la página, quiero aprovechar para pedirles que se suscriban a mi canal. Y activen la campanita de notificaciones. Así YouTube los notifica cada vez que yo suba un video nuevo. Y ya que estamos, si quieren aprender un montón de cosas más sobre YouTube, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, esa lista también la podrán encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Ok, ya estamos en YouTube Studio. En el menú de la izquierda, bajamos. Y entramos en personalización. Personalización. Listo. Una vez en la página personalización del canal, nos aseguramos de estar en la pestaña diseño, aquí. Ahora bajamos hasta llegar a secciones destacadas. Hacemos clic en añadir sección, aquí. Bajamos y elegimos canales destacados. Aquí le ponemos un título a la sección, a la sección de canales destacados. Como por ejemplo, canales amigos. Y ahora empezamos a agregar los canales. Por eso, anteriormente habíamos abierto la página de suscripciones. Bueno, aquí buscan un canal. Aquí les va a aparecer todos los canales a los cuales están suscritos en orden alfabético. Yo, como siempre, lo voy a hacer con el canal de mi amiga Estimate Actualidad y Ciencia con Estimate. Presten atención, nos situamos sobre un canal, ya sea en la foto de perfil o sobre el nombre. Hacemos clic con el botón derecho del mouse y pulsamos en copiar dirección de enlace. Ahí está, ya está copiada. Ahora volvemos a personalización del canal. Y aquí, fíjense, donde dice cualquier canal en YouTube. Hacemos clic ahí y pegamos la dirección de enlace que habíamos copiado. En mi caso, el canal de mi amiga Estimate. Del canal Actualidad y Ciencia con Estimate. Como pueden ver, ya aparece aquí. Marcamos la casilla. Y se agregó en la sección, miren. Bueno, ahora borramos. Y podemos poner otro. Podemos elegir de aquí, de esta lista. O aquí, presten mucha atención, por favor. Mucha gente me estuvo diciendo en los videos anteriores de los canales destacados. Que no le aparecía el canal. Bueno, si no están suscritos y no pueden encontrarlo aquí. Hay que escribir el nombre acá. Pero, si el canal que quieren agregar es un canal muy chico o muy nuevo. Va a ser muy difícil encontrarlo. Más aún si el canal tiene un nombre muy común. Que existan muchos canales con ese mismo nombre. Por ejemplo, si yo busco. Juan Pérez. Miren todos los Juan Pérez que hay. Hay un montón. ¿Se dan cuenta? Así que asegúrense primero de estar suscrito al canal S que quieren agregar. A ver, yo voy a agregar otro para el ejemplo. Alexito TV. Clic derecho, copiar dirección de enlace. Volvemos a la página de personalización. Y lo pegamos. Clic derecho, pegar. O control más V o V. Aquí también hay algo importante. A muchas personas después de pegar la dirección de enlace no les aparece el canal. Si les pasa eso, prueben haciendo clic derecho y luego en pegar como texto sin formato. Si, ahí está. O si no pueden hacerlo así tampoco, prueben con otro navegador que no sea Google Chrome. Por ejemplo, con Firefox. Porque a veces Google Chrome falla. Bueno, aquí ya tengo los dos canales para la demostración. Ahora pulsamos en hecho. Perdón, me había olvidado de algo. Si quieren agregar más canales o si quieren quitar la sección de canales destacados. Recuerden que habíamos entrado en YouTube Studio, en personalización del canal y en la pestaña diseño. Bueno, bajamos hasta encontrar la sección canales destacados. Hacemos clic en los tres puntitos y podemos editar contenido de la sección. Como ven, aquí están los dos canales que yo agregué. Y si quiero puedo seguir agregando más o le puedo cambiar el título a la sección. O si quieren eliminar la sección, clic en los tres puntitos y luego en eliminar sección. Bueno, sigamos. Si o si, pero si o si, hagan clic en publicar. Tenemos que hacer clic ahí, mejor dicho. Clic en publicar. Cambios publicados. Ir al canal. Bueno, a ver, voy a ir a mi canal para ver, o para comprobar, mejor dicho, que se hayan agregado bien los canales destacados. A veces puede demorar un poquito en agregarse o en actualizarse. A ver, canales. ¿Lo ven? Este canal no incluye ningún otro canal. Hay que esperar un ratito. No sean ansiosos. ¿Quién lo dice, no? Actualizamos la página y miren, aquí están los canales amigos. Ah, que tonto, me olvidé de decirles que si quieren aprender a ser youtuber, a hacer crecer su canal de YouTube. Aquí les voy a dejar una lista de reproducción en la pantalla final y también en la descripción. Y bueno, no sé, por donde sea. No olviden suscribirse. Espero que les haya servido el video. Cuídense mucho y bueno, hasta la próxima. Chau.